Todas las sustancias, todo lo que alguna vez verás en este mundo, e incluso los ojos que te permiten hacerlo, están hechas de pequeñas unidades llamadas átomos. Y cada átomo tiene electrones, unas partículas que tienen cargas eléctricas y que giran alrededor del núcleo del átomo. Y el movimiento de estos electrones, genera una corriente eléctrica, que provoca que cada electrón actúe como un imán microscópico. Sí, sí, un imán, pero en la mayoría de las sustancias, un número equitativo de electrones giran en direcciones opuestas, lo que cancela su magnetismo. Por esto, materiales como la ropa o el papel, se dice que son débilmente magnéticos. Sin embargo, en otras sustancias como el hierro, el cobalto y el níquel, la mayoría de los electrones giran en la misma dirección, y esto hace que sus átomos sean altamente magnéticos, pero todavía no son imanes. Pues bien, hoy veremos para qué sirven los imanes y cuáles son sus propiedades. Y si te gusta la ciencia y nos quieres apoyar, dale like a este vídeo, compártelo, suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para saber cuándo subo vídeos tan interesantes como este. Pues vamos a ello, porque aunque nos parezca que esos trozos de metal que atraen al hierro son algo modernos, lo cierto es que los imanes son conocidos desde la antigüedad, ya que desde la época de la Grecia Clásica y los antiguos imperios chinos, se conocía el magnetismo debido a las calamitas, que son unas piedras con minerales ricos en hierro, que son puro imanes y que asombraron a los antiguos, porque atraían al hierro, pero no a otros metales, lo que para ellos era misterioso y casi mágico. Y es que, si no hubiese existido la calamita, seguramente los chinos no hubiesen inventado la brújula, y claro, careciendo de brújula, los grandes viajes de descubrimiento, difícilmente hubieran tenido lugar, así que Colón, Vasco de Gama o Magallanes, deberían estar muy contentos de la calamita, que fue la clave de sus aventuras, o sea que sin estas piedras, la historia del mundo pudo haber sido muy diferente, ya que el magnetismo como tal se descubrió mucho más tarde. Químicamente y mineralógicamente, la calamita es la magnetita, un mineral de hierro constituido por óxido ferroso diférrico, y probablemente debe su nombre a la ciudad griega de Magnesia de Tesalia. No obstante, una fábula de Plinio el Viejo, atribuye el nombre al de un pastor de nombre Magnes, que descubrió este metal en el monte Ida, observando que se adhería a los clavos de su calzado. Curioso, ¿verdad? La magnetita como tal es muy común en la naturaleza, mientras que la calamita es relativamente rara, ya que esta debe ser alcanzada por un relámpago para tener todas sus propiedades. Al final, un relámpago es una descarga eléctrica, una gran corriente eléctrica, que dura una fracción de segundo y que durante ese tiempo produce un fuerte campo magnético transitorio. Y es que solo una pequeña cantidad de la magnetita en la Tierra se encuentra magnetizada como piedra de imán o calamita. La magnetita normal es atraída a un campo magnético, como lo son el hierro y el acero, pero no tiende a imantarse sola, ya que tiene muy baja coercitividad magnética, es decir, resistencia a la desmagnetización, como para quedarse imantada por largo tiempo. Y como os digo, la teoría principal es que las piedras de imán están imantadas por los campos magnéticos fuertes que rodean a los relámpagos. Esto se sostiene por la observación de que son mayoritariamente encontradas cerca de la superficie de la Tierra, más que enterradas a gran profundidad. Pero bueno, ahora vamos a ver qué se necesita para convertir algo en un imán, ya que en la actualidad ya sabemos fabricar imanes más potentes usando aleaciones de metales, pero no de plástico, porque, por ejemplo, los imanes de la nevera son plásticos normales en los que se han introducido diminutos imanes metálicos. Pues bien, para magnetizar un imán, otra sustancia altamente magnética tiene que entrar en el campo magnético de este. El campo magnético es el área alrededor del imán que tiene una fuerza magnética. Pues bien, todos los imanes tienen un polo norte y un polo sur. Los polos opuestos se atraen entre sí y los polos iguales se repelen. Y así, cuando frotamos una pieza de hierro en un imán, los polos que buscan el norte se alinean en la misma dirección. Esta fuerza generada por los átomos crea un campo magnético, y de esta manera el hierro se convierte en un imán. Mola, ¿eh? Por otro lado, algunas sustancias pueden volverse magnéticas a través de una corriente eléctrica. Por ejemplo, cuando la electricidad atraviesa una bobina de cable, se crea un campo magnético. Sin embargo, el campo alrededor de la bobina desaparecerá en el momento en que se apague la corriente magnética. Y es que la Tierra en sí misma también es un imán. Y aunque los científicos todavía no entienden del todo el por qué, se cree que tiene que ver con el movimiento del metal derretido en el núcleo terrestre que genera corrientes eléctricas. Estas corrientes crean un campo magnético con líneas invisibles de fuerza que fluyen entre los campos magnéticos de la Tierra. Y como si fuera magia, algunos animales como las palomas, las abejas o el salmón, pueden detectar el campo magnético de la Tierra y usarlo para navegar. Y esto siempre me ha resultado fascinante. Y a ti. Y es que los científicos tampoco están seguros del todo de cómo lo hacen, pero pareciera que estos animales tienen algunos materiales magnéticos en su cuerpo que actúan como una brújula. Sin embargo, estos polos magnéticos no siempre se corresponden con el polo norte y el polo sur, ya que los polos magnéticos de la Tierra se mueven con relativa frecuencia debido a la actividad que ocurre debajo de su superficie. Y podemos saber todo esto debido a las rocas que se forman en algunas épocas, como cuando el magma emerge a la corteza terrestre y se convierte en lava. Porque mientras la lava se enfría y se solidifica para volverse una roca, las partículas fuertemente magnéticas en la roca se magnetizan en el campo de la Tierra. Y entonces, estas partículas se alinean a lo largo de las líneas de fuerza en el campo magnético de la Tierra. Y de esta manera, las rocas marcan donde se encontraba el campo magnético de la Tierra en el momento en que se formaron. Pero, curiosamente, algunas rocas formadas a la vez apuntan a diferentes lugares como los polos magnéticos. Y esto quizás se debe a las placas tectónicas que mantienen la superficie de la Tierra en constante movimiento. Es decir, que las placas en las que las rocas se solidificaron, se han movido. Y de igual forma, las rocas nos muestran también que los polos magnéticos se han invertido cientos de veces desde que la Tierra se formó. Aunque menos mal, este campo magnético cambia cada mucho tiempo. Por regla general, puede suceder cada 5.000 años, si bien también puede ocurrir con solo 1.000 años o demorarse hasta 20.000. Por lo tanto, nos sigue sirviendo mucho como una herramienta muy útil para ubicarnos. Y es que, como te he comentado antes, hace cientos de años que usamos brújulas para navegar usando el campo magnético de la Tierra, ya que la aguja magnética de la brújula se alinea con los polos magnéticos y la parte norte de la aguja siempre apuntará al polo norte geográfico. Y esto lo descubrieron los chinos, que sabían que si frotaban una aguja en una calamita, ésta se volvería magnética y apuntaría siempre hacia el norte, creando así un antecedente de las brújulas. Por cierto, el campo magnético de la Tierra va más allá de su superficie, ya que domina toda una región llamada magnetosfera, que rodea el planeta y su atmósfera, y este campo magnético terrestre es básico para la vida en nuestro planeta, ya que esta compleja fuerza dinámica nos protege de la radiación cósmica y las partículas cargadas de energía procedentes del Sol. Por cierto, el viento solar, cargado con partículas del Sol, comprime a la magnetosfera contra la Tierra del hemisferio que apunta al Sol y se extiende como una lágrima en el hemisferio nocturno. Y aunque la magnetosfera nos protege de la mayoría de las partículas, algunas se logran filtrar y quedan atrapadas. Y cuando las partículas del viento solar golpean los átomos de gas de la parte más alta de la atmósfera en los polos magnéticos, se producen unas luces llamadas auroras. Unas luces que son impresionantes, alucinantes. La aurora boreal, por ejemplo, puede verse desde Alaska, Canadá y Escandinavia y es conocida como las luces del norte. Mientras que la aurora austral se ve desde Australia, Nueva Zelanda, las Islas Malvinas o la Antártida y es conocida como luces del sur. Y nada más, solo decirte para acabar, que el magnetismo nos sirve para muchísimas cosas, aparte de su uso recreativo y de orientación. Ya que grandes imanes forman parte de los aparatos de resonancia en los hospitales, o dirigen la trayectoria de las partículas subatómicas en sofisticados experimentos de física. Además, imanes microscópicos se han usado durante muchos años para las memorias de nuestros ordenadores. Y ojo con el futuro, porque se espera que imanes del tamaño de una molécula puedan utilizarse para fabricar ordenadores cuánticos, y otros tan grandes como un edificio, confinarán la materia para obtener energía limpia y barata a partir de la fusión. Algo alucinante. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que salgas de aquí entendiendo un poco más cómo sirven los imanes y las brújulas. Y si te gustó el vídeo, dale un buen like, compártelo, suscríbete si aún no lo has hecho y campanita. Aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a molar, mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.